Estamos en las oficinas de Caja Popular Mexicana, gracias por recibirnos aquí. Estamos con Alfonso García Moreno, eres el director comercial adjunto de Caja Popular Mexicana. Y bueno, antes que nada agradecerte la hospitalidad y la gentileza. Tienen buenas noticias Alfonso, en Caja Popular Mexicana. Sí, claro, claro. Gracias por venir también a tu casa, aquí eres también bien recibido. Muy amable. Nos volvemos a ver después de hace mucho tiempo, pero pues bienvenidos a todos. Hoy creciendo Caja Popular Mexicana, pero además vemos que están iniciando una nueva campaña con nuevos productos. Hoy toca, me encantó la frase, cumple tus promesas. Sí, la campaña que hemos diseñado para este ejercicio 2016 es una campaña muy personal, muy acercada hacia nuestros socios. Y estamos refrescando los productos de crédito particularmente. Y queremos darle un tono muy claro, muy transparente. Y efectivamente hay cambios importantes en los que al socio le repercutimos un beneficio en tasas de crédito, en plazos, en mejores condiciones. Y hoy les toca aprovechar eso que le estamos ofreciendo. O sea, son líneas de crédito, pero con modalidades especiales. Alfonso, platícanos un poco los detalles. Uno de los productos que estamos hoy implementando es un producto para apoyar el financiamiento de liquidez, ya sea para necesidades muy personales o necesidades de negocio. Es una línea de crédito que se garantiza con hipoteca, pero que tiene una oportunidad de financiamiento hasta 15 millones de pesos. Ya sea para consolidar capital de negocio, ya sea para consolidar deudas. Creemos que es un producto competitivo y estamos seguros que va a ser uno de los productos que más puede aprovechar nuestros socios para impulsar, ya sea su empresa o bien para lograr mejores condiciones de tasa. En este caso, cuando pudiera tener varios créditos en instituciones financieras, poder consolidarlos no solo en Caja Popular Mexicana. Por otra parte, hicimos una mejora a las tasas de los créditos hipotecarios para vivienda. E inclusive a través de ese crédito también ya se pueden financiar los terrenos, la construcción de las casas, que es algo muy diferente a lo que se ofrece en el mercado en la mayor parte de los bancos. ¿Están entrando a competir directamente con la banca comercial? La situación es que nuestros socios, la segmentación que tenemos, nos demandan ese tipo de servicios. Caja Popular Mexicana ha tenido esa característica de irse adaptando poco a poco a las necesidades de sus propios socios. Y en la medida que hemos expandido también nuestra presencia en diferentes regiones, pues nos demandan este tipo de créditos ahora con finalidades para vivienda, con finalidades para negocio. Nos adaptamos a esas necesidades de nuestro mercado hoy día. ¿Cuántos socios tiene ya Caja Popular Mexicana, Alfonso? Estamos llegando a casi 2.100.000 socios en este ejercicio. Es posible que cerremos ya en 2.200.000 en 2016. Esto ha sido producto también de la innovación tecnológica. Hemos integrado también ya los canales de servicio como cajeros automáticos. Nos estamos preparando hoy 2016 para la implementación de operaciones por internet, operación a través de servicios móviles, cajeros receptores. Y eso hace que el público se acerque con nosotros a demandar esos servicios que se hacen ahora más accesibles y más cercanos a ellos. México tiene una fuerte tradición cooperativa, pero también entramos apresuradamente a la globalización y a la modernidad. Hoy vemos que la banca mexicana ya prácticamente no está en manos nacionales. ¿Son ustedes una alternativa? Definitivamente que sí. La parte importante es que Caja Popular Mexicana, en sus orígenes, crece en zonas populares, crece en los barrios. Y eso ha conservado de alguna manera la esencia de que los recursos que nosotros captamos de sus ahorros, de nuestros socios, sean para su propio beneficio. Entonces, diseñamos productos para que se aprovechen en la misma comunidad. Mira, Arnoldo, es un tema realmente crucial, vamos a meter en temas un poco más económicos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día Caja Popular Mexicana, del mundo captado, traemos 66% colocado. Y se coloca en la misma comunidad. No son recursos que mandamos a Estados Unidos. La función social. Se cumple totalmente. La vocación con la que nacieron las cooperativas hoy día están cubiertas a través de que los recursos que se capten se integran a los socios a través de los diferentes productos. No somos netamente un intermediario financiero, sino que organizamos a la misma comunidad para, con sus recursos, se beneficien otros también otros conciudadanos. Bueno, pero, digo, me dejas una idea muy clara. Un tema que estamos discutiendo constantemente en los medios es la regeneración del tejido social. México necesita trabajar mucho en ese sentido. Y yo no lo había pensado, que la cultura cooperativa podría aportar mucho. Para muestra bastan muchos botones, ¿no? Canadá, Alemania, el mismo Estados Unidos, Corea hoy en día, con mucha fuerza, han generado una economía mucho más equilibrada a través de la incursión de las propias cooperativas. Yo, Canadá, no me dejo decir toda la parte francófona, el 70, 80% de la economía está dentro de las propias cooperativas. Hoy en Estados Unidos son más de 100 millones de cooperativistas que integran las cooperativas financieras. Entonces, eso es de mucha penetración. En Alemania ni se diga, o sea, en los alemanes la participación de las cooperativas supera mucho al sistema financiero bancario. O sea, creo que son grandes diferencias. El México ha costado trabajo porque lo que hacen las cooperativas es precisamente lograr ese equilibrio de la economía, pero repartida de manera adecuada a través del esfuerzo, del trabajo, a través de una disciplina de la ahorra, a través de financiamientos blandos. Entonces, nos falta mucha brecha, pero creo que se puede hacer, no creo que esté tan alejado. Hoy día las cooperativas de ahorro y crédito ya alcanzan cerca de los 7 millones de mexicanos. Si multiplicamos por el beneficio que tienen las familias, es posible que estemos ya abordando cerca de 20 millones de mexicanos en total que tienen un beneficio a través de las cooperativas. ¿Cómo les va con los migrantes, Alfonso, que han trabajado ese mercado? En el caso de los migrantes hay una característica muy particular. Nosotros tenemos el servicio de pago de remesas. ¿Y por qué lo tenemos? Porque muchos de nuestros socios que estaban en México teniendo sus ahorros con nosotros, migran a Estados Unidos, pero siguen mandando su dinero a su familia a través de Caja Popular. Y mantienen su ahorro también. Y mantienen su ahorro. Hoy en día estamos trabajando con varias remesadoras para que lo que envíen ellos ya vaya direccionado a sus cuentas de ahorro. Y prácticamente su familia a través de un mensaje, a través de un aviso, a través de un SMS, sepa que ya le llegó ese recurso y ya no tenga que estarse formando, sino a través de su tarjeta lo pueda retirar. Pero eso también está contribuyendo a que logremos un ahorro a nuestros compañeros mexicanos que andan por allá, a los socios mexicanos que andan por allá, que vayan acumulando aquí esos ahorros. Y que puedan acceder a beneficios como los que estás manejando en los nuevos productos. Vamos a regresar al tema de los nuevos productos, que es un poco lo que nos trae aquí. Observo que en buena medida va dirigido este tipo de créditos a cuestiones productivas. ¿Cómo hacer para que la gente no lo pida para gastar más? O sea, que no sea crédito al consumo. Lo que hacemos nosotros es, a la hora de que nos sentamos a platicar con el socio y entender la necesidad que tienes que nos presente su proyecto. ¿Qué proyecto va a ejecutar? ¿Dónde va a invertir su dinero? ¿Cómo lo va a invertir? ¿Cómo va a recuperar también ese recurso? Sabemos que en la mayor parte de nuestros créditos, hoy en Caja Popular Mexicana, para actividades productivas, están enfocadas al campo. Ese es un tema que hay que destacar. Caja Popular Mexicana tiene ya una tradición de 10 años colocando créditos para actividades agropecuarias, pero más a la parte de la agricultura, con mucho más foco. ¿Qué ocurre? También esa cercanía que tenemos con ellos, conocemos dónde viven, conocemos dónde tienen las tierras y a veces nos da la oportunidad de ver que van creciendo las milpas y sabemos que se va invirtiendo ahí el recurso. ¿Ustedes no están en la lógica de prestarle a la gente como dé el lugar y que se endeuden para cualquier cosa? Yo creo que ese es uno de los compromisos fuertes de las cooperativas. Realmente el crédito debe ser productivo, tanto para el socio como para los otros socios, que son los que a través de los ahorros se les presta, en este caso al productor, se le coloque ese crédito. Hay un tema bien importante que nosotros hacemos. Cuando nosotros les damos un crédito a un socio, lo concientizamos que el recurso que se está llevando es de los demás socios. Entonces hay que retornarlo a las mismas condiciones que se le dan a él. Y eso genera conciencia por parte de ellos. Me imagino que la cartera vencida es un problema menor para ustedes. Sí, ya tenemos al menos tres ejercicios. Hoy día la cartera anda alrededor del 3.50%. La verdad es una cartera muy baja. Cuando el índice regulatorio te dice el 10%, nosotros nos regimos con una enorme internacional de las cooperativas de ahorro y crédito en el mundo, que es el 5%. Entonces andamos en el 3.5%, creemos que andamos muy sanos en ese sentido. ¿Esto es lo que les ha permitido bajar los intereses? Sí, en parte porque te reduce los costos financieros. Tú crear cartera vencida te hace crear reservas. Tienes que reservar por cada peso que... Es más, desde que tú otorgas el crédito tienes que empezar ya a reservar desde el 1% hasta el 2% del bien del crédito. Pero si se atrasa un día hay que reservar. Si se atrasa 30 días hay que reservar. Y en la medida que se va atrasando tienes que generar esas reservas. Y esas reservas impactan directamente en la parte del gasto. Entonces en el hoy toca, ¿es básicamente hipotecario por una parte? Hipotecario, el hipotecario con liquidez que tiene tanto para financiar finalidades personales como también finalidades productivas. Creemos que ahí puede ser un buen producto el hipotecario con... La liquidez con garantía hipotecaria para financiar aquellos proyectos de aquellos socios que ya no son tan micro ni tan pequeños, sino que van creciendo porque le da mucho más oportunidad de plazo y el monto se hace bastante interesante con tasas también muy blandas. Probablemente es gente que creció con préstamos iniciales con ustedes. Claro, claro. Ese es el acompañamiento que tenemos que hacer. Porque estábamos identificando que socios ya que lograban cierto crecimiento en sus negocios, pues ya iban buscando otras alternativas que en ese momento nosotros no podíamos ofrecerles. El otro, el crédito hipotecario para vivienda es una característica particular porque ella también financia el adquirir un terreno o el construir una casa que antes no lo teníamos como un crédito hipotecario, sino se daba como un crédito de consumo. Pero es individual, no trabajas con empresas. No, es prácticamente... Entonces es individual. Podemos generar convenios con inmobiliarias, por ejemplo, donde ellos ofrecen el producto, le da ciertos beneficios a nuestros socios, pero prácticamente cada socio hace su contrato de crédito con Caja Popular Mexicana. Déjame preguntarte, tu sede está en León, Guanajuato, y sin duda la entidad vive un momento importante de crecimiento económico. Ya no vamos a repetir lo que todos sabemos. ¿Aquí cómo se está comportando la actividad de ustedes? Caja Popular Mexicana en León tiene una de sus bases más importantes. Es una de las ciudades con más número de sucursales donde Caja Popular Mexicana tiene presencia. Solamente en el municipio de León se han mantenido un crecimiento constante. Hoy día la parte del crédito en León está muy competido. La verdad es que hay muchas alternativas de crédito, muchos oferentes. Hemos crecido mucho más despacio de lo que nosotros quisiéramos. Hay un producto que León particularmente ha tenido más penetración, que es el crédito automóviles, por ejemplo. Financiamos automóviles usados hasta máximo cinco años. Ha tenido mucha demanda en la ciudad de León. Ha tenido un crecimiento que nosotros no esperábamos que fuera tan rápido. Con estos nuevos productos consideramos que, por ejemplo, para actividades productivas podemos empujar muy bien aquí la economía en la ciudad, inclusive en el estado, con financiamientos mucho más blandos. Entonces, no ha sido lo que esperábamos en León tan fuerte, pero no nos podemos quejar. La verdad es que el crecimiento se ha mantenido constante. Quisiéramos crecer mucho más rápido, pero estos productos creemos que nos van a ayudar bastante. Alfonso, algún tema que quieras tú tocar, porque yo tengo uno deportivo. Claro. Decirles que a través de la campaña que estamos generando queremos también dar mensajes muy transparentes en cuanto a tasas, plazos, montos. Una ventaja de nuestros productos de toda la vida ha sido que no cobramos comisión por nada. No te quedáramos comisión por la apertura del crédito, por la administración del crédito, por asesorarte un producto prácticamente transparente. Decirles que vamos a seguir innovando también otras alternativas, otros servicios que beneficien a los socios con condiciones adecuadas. Hoy en día, si bien es cierto, hay una oferta de créditos de diferentes instituciones financieras, inclusive de parafinancieras, lo cierto es que Caja Popular Mexicana ha mantenido una línea que los productos que se ofrecen a sus socios o los productos que se desarrollan o que se crean para los socios siempre buscan ser productos que realmente atiendan la necesidad, pero que sean muy competitivos también en el mercado. Bueno, y antes de entrar a otras cosas, aparte están abiertos al público en general. No, hoy día prácticamente... ¿Tienes que serte socio? Sí, tienes que ser socio. La regulación establece que para ser miembro de una cooperativa tienes que ser socio. Sí hay otros servicios que pueden ser abiertos, pero hoy en día, por estrategia, no lo estamos abriendo al público, como es el pago de servicios públicos, como son la parte de las remesas. ¿Qué tan complicado es ser socio de Caja Popular Mexicana? ¿Alguien que le interese este nuevo programa que di haber? Sí, pues no es tan complicado. Lo cierto es que al ser una cooperativa hay que hacer un proceso que te pide la propia regulación, hay que hacer una participación que le llamamos parte social, que es digamos la cuota inicial, que al final si el socio se va, pues también se la lleva, ese no es ningún problema. ¿Pero no genera antigüedad? No, bueno, no genera antigüedad. ¿Cómo si generamos beneficios adicionales? Por ejemplo, un socio que ahorra de manera constante, un socio que paga de manera puntual, tiene créditos con tasas preferenciales. Eso sí, ahí sí marcamos una diferencia. ¿Lo incluye lo de... Lo incluye. Sí, hay productos que están marcados con dos tasas para socios en general y para socios que nosotros les llamamos socios cumplidos, que son los que pagan de manera puntual. Ya comentábamos hace un ratito, Arnoldo, que si pagas puntual me generas menos gasto, entonces ese menos gasto te lo repercute en una mejor tasa. Ahora sí, déjame preguntar, ¿te van a seguir apoyando al Club León? Pues estamos analizándolo, estamos analizándolo. Aunque se quede pena. Estamos analizando el tema porque ya nosotros estamos apoyando al León desde 1988. O sea, ya son parte de la imagen. Parte de la imagen, pero si te diste cuenta, pues nos retiramos también ya de la imagen principal y ahora estamos volarando también porque depende también cómo te venden los paquetes publicitarios. Claro. Depende también, hacemos un levantamiento de opinión de nuestros socios, qué tanto nos está viendo ahí. Y entonces estamos en esa parte del estudio. Recién termine el torneo y pues ya será el momento de que nos vengan a tocar. Ya tenemos que tener una respuesta también de nuestra parte. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla, que fue desde luego muy grata. No, pues gracias a ti por visitarnos, darte el espacio y el tiempo y ya regresaremos la cortesía. Nos vemos en Zona Franca, un día de estos próximamente, cuando haya buenas noticias. De acuerdo, claro que sea, Juan. Gracias. No, pues gracias a ti. Un gusto haber estado aquí. Yo les agradezco que hayan seguido la entrevista. Estuvimos con el licenciado Alfonso García Moreno. Él es director comercial adjunto de Caja Popular Mexicana. Vamos a regresar al estudio.